Chico de YouTube, no hay un nuevo video para el canal Esta vez nos encontramos aquí En un mundo aparte Y chicos, si quieren jugar conmigo A Skyworks, yo mismo voy a hacer Skyworks Si no quieren perder en servidores Y así Métete a mi este servidor Que Que se va a llamar Que es, o sea Yo los voy a invitar y ustedes Y ustedes se conectan Hay demasiados mapas Algunos mapas Que hay cosas muy buenas Les voy a decir, les voy a poner cual versión Hay que instalar Para que O sea, que versión del Minecraft Hay que instalar La versión 1.2.0.2 Esa versión tienen que instalar Para jugar conmigo Y esto nomás les quería decir Bueno chicos, nada más, adiós